Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy WandaLutz y nos encontramos en un título un tanto extraño Que se llama Creativerse What the fuck O sea, les doy sincero Solo entré, me creé el personaje Y le di... ok, ya estaba Me debería dejar unirme Pero me dice Un error interno ha surgido, vamos a darle Settings, todo está bien Nebel Bloom, vamos a darle Todo esto, vamos a aplicar todo Vamos a aplicar esto Vamos a ponerle en 10 ¿Qué es esto? Y campo de view... ah, view radius Al máximo Y field of view... 80 creo que está Ok, audio, controles, todo está bien Este básicamente Es un juego que muchos dicen que se parece a Minecraft Porque es una cop... es prácticamente el escenario Es el mismo, pero La esencia del juego es otra, este no es mi personaje What the fuck Oh, genial, ok Esto se está pegando Un poco, creo que porque está cargando el mundo Ok Ok, wow Si muchos dicen que se parece a Minecraft Pues creo que están Entre comillas en la cierta Ah, le estoy pegando a la coja esta Hold left mouthful to pull Ah, ok Y... Ah, con esto lo empujo Ok Eh... Has descubierto donde varia Ok Oh, sí, genial Ah, ok, ok Mantiendo el click Como que atraigo los objetos Es como un Minecraft básicamente Pero con un arma en el cual puedes atraerse los objetos Me recuerda bastante el juego este Castle Miner Z Castle... Castle Miner Z Creo que es Castle Miner Z A ver Estamos caminando Tenemos una barra de vida Creo que es la barra de energía Y la barra de... Vida, ¿no? Es la misma vaina, no sé Ok Pero podemos correr Con Shift, sí Pero esto tiene modo En primera persona A ver Con E Es un inventario Ok, sí, este es personaje Es medio raro Ok ¿Qué tenemos por aquí? A ver No tenemos armadura Blueprints Ok, esto se compra Este es el mapa que tenemos Oh, tenemos un mapa Genial Ok, ok Entonces Vamos a ver los controles de esta cosa Que no... A ver Help It works Game settings Controles Ok, salgamos con espacio Usar con F Craftear con Q Ah, se craftea con Q Tap cycle con tap Mmm... ¿Tiene para cambiar la cámara esto? Teleport con T What? Arararar Place your touchstone No, así de decirles agarro Mierda Mmm... Ok, con esto nos movemos Nos desplazamos en el mouse Como digo Este juego Justo un amigo Bueno, lo vi que estaba jugando Y... Vi en la página de la tienda Porque lo había escuchado hace unos días La verdad En el juego Me habían comentado Pero no le tomé mucha importancia Y justo hoy me he puesto a jugar Este... Dije A ver A ver que sale Entonces A ver, a ver, a ver Estamos caminando lo loco por acá Oh, el agua Mierda Corría en vacío Ok Básicamente sí Es lo que la gente decía Es un Minecraft Ok Pero Visto de un punto a favor Tienes como un doble salto Lo cual está... Está bueno Se puede ver hasta el fondo Qué chévere Está a 60 cuadros 1080 Y... A ver... V, B, N... Ok, ok ¡Fuck it! ¿Qué es esto? Ok Ah, ya Eh... J, Q, W Ah, man, ya Con qué... Con qué, con québri? Con québri, con P Con O Con O Con O para qué es Creo que es para sacar captura Y si mantengo No, ok O de ok Y no sé qué es Ya, con la Q crafteamos Podemos craftear diferentes puños Puño de obsidiana Puño de piedra Puño de metal Puño de diamante Puño luminoso Y un puño cargado No sé, ok Entonces vamos a A tratar de jugar esta tontería Como si estuviéramos jugando Minecraft Sí, un poco raro Creo que eso está bien Ya, vamos a sacar esto Porque en fin Ok, un poquito más de esto Ya, ok En fin, tenemos 13 de esta tontería Bueno, porque me gusta Ay, 14 Bien, 14 Se acabó Ya está Tenemos Comida, creo que es ¡Fuck it! La comí, mierda No quería comerla Ya Este juego está en Steam Es un free to play Así que Quien quiere la puede descargar Vamos a correr Si corremos la energía se nos va, ¿no? Ah, se respone Ok, ok Vamos a agarrar madera Está genial el juego O sea, me gusta Pero, no sé Siento que tengo que adaptarme un poquito a esto Estos juegos random Son chéveres Y sí, otra vez estoy que tratamos la zona de domingo de free to play Este tiempo la había dejado bien abandonada Y la verdad es que Últimamente no he estado subiendo videos Muy seguidos al canal Cosa porque he estado ocupado con trabajos Sobre todo por eso, ¿no? Estoy con trabajo ahorita Y estoy que puffo a 50 mil cosas A ver Entonces Esto por aquí Esto por aquí Agarramos acá Esto de aquí Y estos son los últimos que quedan Supuestamente Ok, tenemos 28 maderas Se saca inclusive de madera mucho más rápido que el Minecraft Este juego gráficamente digamos que se ve más bonito Que eso O sea, Minecraft es un juego que me gusta Pero Últimamente no lo estoy jugando así como que Para Digamos ¡Oh! Presión de tap Porque vi abajo Con tap ¿Eso podemos matarlo? Conchete ¿Me pegas encima? ¡Oh! Un chancho malo Hijo de puta Muérete ¿Por qué no te mu... Mierda No te mueres Se va, se va, se va ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¡Oh! Genial ¡Ay! ¿Por qué le empecé a pegar? Si se muere más veces inclusive que en un Minecraft Mierda Muere Ok, 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 ok ¡Ay! ¡Carajo! Ya Ok ¡Oh! Genial ¿Qué dejo esto? ¿Cristal? Vamos al inventario Creo que hay algo que puedo comer De acá Huesos ¿Puedo comer los huesos? No Tenemos un cristal Que ni siquiera podemos equiparlo Entonces Este juego está un tanto extraño Con tap cambio Claro Ah, podría inclusive Cuando quiero pegarle a alguien Eh Ok Podría empujarlo ¿What? Eso está bugueado, ¿no? Increíble todo lo que se... Si hay minas y todo Ahora, ahora, ahora Quiero ver si... Oh, ya, ok Eso no puedo sacarlo Porque se demora demasiado O porque necesita un puño especial, creo Un puño de... Ah, claro Puño de piedras Para sacar la piedra Y esas cosas ¿Qué tengo con uno? Place Vamos a buscar Imagino que eso sería algo muy interesante Entonces, salimos de esta cosa Me pregunto si puedo manejarlo Con un control de Xbox A ver No Siempre tengo el control Algo conectado Por si acaso Y... 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 Por lo visto no se puede Ya, agarramos una cosita más Estas No, no me deja Ok Vamos a ir al norte Y... Acá está bien, creo Es un mundo... O sea, puedes entrar servidores Con más gente Básicamente es un Minecraft Para jugar con más gente Porque no te piden Ni premio ni nada Los servidores Al parecer son dedicados Ehm... Para los que quieren añadir Me estoy en el servidor Norteamérica Por si acaso Y quiero darle A este botón Uno Place Ahí está Touchstone settings Hello, players to travel here Aceptar Ok No sé ¿Qué es esto? Ok A ver, a ver, a ver Vamos a ver Pero si presiona T Bueno, Ruts Reclaim ¿Tienes que reclaim Tu Rutschstone? No No Teleport Oh Que buena Nos trajo acá Entonces, si me alejo Si me alejo mucho Con esto regreso Creo que la música está un poquito alto Vamos a bajarle Ok, settings Audio Ehm Ok, ahí está Aquí, ya Ehm Entonces, por ejemplo Supongamos que yo estoy yendo Por acá Y le pego Ah, no Si le pego, obviamente A ver, a ver Vamos a botarlo Dicen que los chanchos no vuelan, ¿no? Vuela What the fuck Voy T Y teleport ¿No? Entonces, en 5 segundos Me manda allá Ah, oh, 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 oh Si te hago se cancela Ok Teleport Ya Y vamos a Hasta allá Oh Wow Que monada Ok Hasta aquí vamos a dejar este video Hasta ahí es un poquito Corto, largo No lo sé Básicamente Esperamos las características principales De este juego Se puede Oh Vamos a agarrar el pasto Para fumar el pasto Je, je, je Ok Y nos vemos en un siguiente video Básicamente de este juego Espero les haya gustado Esta mini demo O sea, este video Demonstración de lo que es un Creo que está viendo domingo Espero que les esté viendo domingo El domingo de Free2Play Si vas a armar esta serie De este juego Lo recomiendo Hace tiempo que no subo un video Colaborativo con la gente De Zona Free2Play Pero pues nada Adiós